Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que perecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecado ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Nos consagramos al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, cantando en estampa la consagración. Amén. 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 A tu infinita misericordia Porque ya se han agotado Mis recursos humanos Que ahora solo me cabe Pongerme con confianza De finita compasión Porque sé que tú No desolirás mis súbditas Aquí estoy, Señor, a tus pies Pidiendo con fervor a reyes Todas mis cosas y problemas Sé cuánto amor libre y el plástico divino Ese será lo mejor para mí No sé de ver lo que estoy viviendo Si es para bien de mi alma Toma, Señor, mi problema Toma, mi corazón Yo confío en ti Corazón eucarístico Corazón eucarístico de Jesús Yo confío en ti Corazón eucarístico de Jesús Corazón eucarístico de Jesús Corazón eucarístico de Jesús Oramos por las intenciones de la Santísima Virgen María Por las intenciones del Santo Padre Francisco Oramos por nuestro Obispo Mario Por los sacerdotes, seminalistas y las hermanas Carmelitas y demás congregaciones religiosas Oramos por los servidores de la Inmaculada Madre Oramos por nuestra Patria Intenciones del día de hoy Nos unimos a la oración del Santo Padre Francisco Rogando a Dios por la paz del mundo Para que se resuelvan pacíficamente los conflictos bélicos Especialmente por el conflicto entre Ucrania y Rusia Y por la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana Oramos para que el Señor ponga fin a la pandemia desatada en el mundo Por el COVID-19 y por la pronta recuperación de los enfermos Oramos por las almas de las personas fallecidas a causa del COVID-19 Y por el consuelo de sus familiares Oramos por la obra de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús Y del Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús Oramos por las intenciones pedidas a la Señora María Lidia Oramos por las benditas almas del purgatorio Oramos por una intención particular de la obra Yo soy la Inmaculada Madre Y yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús Oramos por la salud física y espiritual de los sacerdotes Y personas que lo han solicitado Oramos por las víctimas de los desastres naturales Oramos por la vida por nacer El Evangelio que se leerá a continuación corresponde litúrgicamente Al Evangelio del Día Domingo 27 de Marzo de 2022 De la Palabra de Dios San Lucas capítulo 15 versículos 1 al 3 y 11 al 32 Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de herencia que me corresponde Y el padre les repartió sus bienes Pocos días después El hijo menor recogió todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país Y comenzó a sufrir privaciones Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región Que lo envió a su campo para cuidar cerdos Él hubiera deseado calmar su hambre Con las bellotas que caían que comían los cerdos Pero nadie se las daba Entonces recapacitó y dijo Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia Y yo estoy aquí muriéndome de hambre Ahora mismo iré a la casa de mi padre Y le diré Padre, pequé contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Tráctame como a uno de tus jornaleros Entonces partió y volvió a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y se conmovió profundamente Corrió a su encuentro Lo abrazó y lo besó El joven le dijo Padre, pequé contra el cielo y contra ti No merezco ser llamado hijo tuyo Pero el padre dijo a sus servidores Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el ternero engordado y mátenlo Comamos y festejemos Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y fue encontrado Y comenzó la fiesta El hijo mayor estaba en el campo Al volver, ya cerca de la casa Oyó la música Y los coros que acompañaban la danza Y llamando a uno de los sirvientes Le preguntó qué significaba eso Él le respondió Tu hermano ha regresado Y tu padre hizo matar el ternero engordado Porque lo ha recobrado sano y salvo Él se enojó y no quiso entrar Su padre salió para rogarle que entrara Pero él le respondió Hace tantos años que te sirvo Sin haber desobedecido jamás Ni una sola de tus órdenes Y nunca me diste un cabrito Para hacer una fiesta con mis amigos Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto Después de haber gastado tus bienes con mujeres Haces matar para él el ternero engordado Pero el padre le dijo Hijo mío, tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Es justo que hayas fiesta y alegría Porque tu hermano estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido encontrado Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las súplicas que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita Amén Mensaje de la Santísima Virgen Dado en Salta El 27 de agosto de 1996 Yo os amo a mis hijitos Y acudo presurosa a consolarlos Cuando os acercáis a mí con confianza Tenéis un medio poderoso De haceros a mi corazón Y es mediante el rezo del Santo Rosario Rezando esta gratísima devoción Podéis conseguir gracias Pedid mis hijitos Bendid la conversión de vuestros corazones Y todos los demás os será concedido Os bendigo Amén 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 Damos la enunciación del ángel A la Santísima Virgen María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname en casos tensas Como también nosotros proclamamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Hoy tengo una visión de la Santísima Madre en actitud de profunda oración. Su rostro permanece cabizbajo. Tiene sus manos juntas a la altura de su rostro. Por unos minutos permanece en silencio y luego me dice. Queridos hijos, os estoy llamando a todos a la conversión. Y para que esto suceda, ustedes deben orar mucho. Sigan al Espíritu Santo por medio de la oración todos los días y abren vuestros corazones para que puedan vivir como verdaderos cristianos. Es la oración tan importante como ustedes no se pueden imaginar. Ella puede abrir un inmenso canal de gracias si son constantes. Comiencen orar hoy para que el amor de Dios llene todos los espacios de vuestros corazones. El Espíritu Santo es el único que los puede convertir y llevarlos a la santidad. Él es el comunicador de todas las gracias que proceden del único santo, santísimo, que es la Santa Trinidad. Bendito sean mis hijos. Amén, aleluya. Amén, aleluya. En el segundo misterio de gozo contemplamos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y claro nos vea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu diente. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Patria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús Ven Espíritu Santo, ven Por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Amén, Amén Ave María Amén, Amén Ave María Mensaje de la Santísima Virgen dado en Salta El 12 de febrero de 1996 Amados hijos Volved vuestros ojos a la Sagrada Eucaristía Fuente de vida fecunda y salud eterna Conoced a vuestro Dios presente en todos los tabernáculos del mundo Oren intensamente frente a Jesús Eucaristía Pónganse en sus manos con sinceridad Para que así Jesús, que es todo amor, pueda transformaros Permanecer humildes y respetuosos en tu presencia Él es Dios Él es Dios Predica de esto Amén, Amén, Amén En el tercer misterio de gozo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén, Amén, Amén Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén, Amén, Amén Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora de transformarse a mí Bendito es el fruto de tu vientre Jesús 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 Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, Ven Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén, 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 María. Mensaje de la Santísima Virgen dado en Santa, el 14 de diciembre de 1996. Alabado sea el Señor. Mis hijitos, hoy deseo concederles bendiciones especiales y ofrecerles la alegría desbordante de mi Inmaculado Corazón. Deseo regalarles gracias especiales, amor, paz, fortaleza, para que comiencen a caminar hacia la santidad. Deseo que seáis muy felices en este camino hacia la santidad y así experimentaréis la santa alegría que procede de Dios. Yo deseo ayudaros a que alcancéis estas felicidades. Os espero a todos, bendito sean. Amén, Amén. El cuarto misterio de gozo contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Padre, reino que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, Espíritu, el Espíritu eres Santo, sincuna a ti el principio, en tu vencencia, en mi século, século un Amén. Sacratísimo corazón eucarístico de Jesús, en vos contigo, Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, en vos contigo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. 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 Amén, Mensaje de la Santísima Virgen dado en Salta, el 18 de septiembre de 1996. Alaben al Señor, perseveren en la oración y en las buenas obras. Amén, amén, amén. En el quinto misterio de gozo contemplamos el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió a la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Haga en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sean cumplidos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, infunde Señor, tu gracia en nuestras almas, a fin de que, habiendo conocido, por la voz del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la divicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Santísimo Patriarca San José, ruega por nosotros. Oración por la Patria Oración por la Patria Jesucristo, Señor de la Historia, necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden. Aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Amén. Nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, cantando de la estampa la segunda consagración. Amén. 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 En señal de humildad hacia Dios, inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición que impartirá el Padre Félix Espinoza. Amén. 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 María Santísima, nuestra Reina del Cielo, que sea Jesús mismo en el Cielo, que bendiga ahora y por siempre este momento que estamos viviendo y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor también bendiga ahora mismo los objetos que han traído religiosos. Bendiga al Señor y la Virgen María, los escapularios, rosarios, imágenes de la Virgen María, medallas o algún santo católico aprobado por la Iglesia Católica, que sea el Señor mismo que bendiga los objetos, bendiga las medallas nuevamente, si tiene alguna agua, que esa agua también quede bendita como sacramental de protección, que bendiga cualquier objeto que sea católico aprobado, que sea Cristo mismo que lo bendiga, que bendiga el Señor especialmente para que estas criaturas se cometen en sacramental de protección y de conversión, que los rosarios sean bendecidos para con el rosario a la Virgen María, venga la conversión nuestra, de la familia y de la Iglesia Católica. Que el Señor nos bendiga sus objetos en este día con el poder de Dios omnipotente, que a través de la Virgen María, su corazón inmaculado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Cristo Santo. Amén. Dios te bendiga.